Para factorizar un número primero tenemos que descomponerlo. Siempre para descomponer un número primero vemos si es que ese número tiene mitad. Para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par, o sea debe terminar o en 0, 2, 4, 6 u 8, en cualquiera. En este caso termina en 0, así que sí, tiene mitad, así que lo dividimos entre 2. 320 entre 2 sale 160. Todavía tiene mitad porque termina en 0, así que de nuevo entre 2. 160 entre 2, 80. 80 termina en 0, así que todavía tiene mitad. 80 entre 2, 40. Termina en 0, de nuevo la mitad, 20. Otra vez de nuevo la mitad, 10. Otra vez la mitad, 5. 5 ya no tiene mitad. Tercia tampoco porque 5 entre 3 no es exacto. Quinta, quinta sí porque 5 entre 5 es 1. Ya está, ya quedó como 1. Entonces la factorización o también llamada descomposición en factores primos del 320 sería igual a... ¿Qué números aparecen por acá? Solamente el 2 y el 5, así que 2 por 5 acá. El 2, ¿cuántas veces aparece aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces exponente 6, el 5, acá aparece una sola vez, así que exponente 1. Pero como es exponente 1, no es necesario colocar. Listo, ya está. Los factores primos son solamente estos dos, el 2 y el 5, los únicos. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito. No olvides suscribirte. No olvides de suscribirte.